Y precisamente de eso vamos a hablar, ¿no? Y ya está el Capimora para platicarnos de este tema. Capi, bienvenido. ¡Hola, Capi! Hola, ¿qué tal, Viri? Gastón, muy buenos días a todos. Excelente viernes. Buenos días. Oiga, amanecimos con una trayectoria esperada de lo más extraña de este huracán. Rafael, ¿qué está pasando? Está bien extraño su comportamiento, ¿no? Sí, así es, Gastón. La verdad es que a veces me cae muy mal este Rafael porque nos estuvo en vilo toda la noche. El día de ayer, la noche de ayer, mejor dicho, empezó a bajar algunas milésimas en la future. Incluso se llegó a fortalecer nuevamente como una canca categoría 3 y actualmente permanece así con vientos de 195 kilómetros por hora nuevamente y algunas rachas hasta de 240 kilómetros por hora. Hoy por la mañana, a las 6 de la mañana, ya se encontraba a unos 380 kilómetros al nor-noreste de Progreso, Yucatán y a 320 kilómetros al norte de Río Lagarto. Ok. Y pues, esta es la nueva trayectoria oficial. Se espera. La verdad es que está luchando de manera incesante, es muy persistente porque desde ayer ya se debió haber debilitado. Ayer comentábamos que hay dos factores con los que está peleando, que en este caso es la distalladura o el viento en altura que está bastante fuerte, el aire seco que también hay en esa zona noreste del Golfo de México y pues en realidad el abanico de trayectorias se amplía a lo que ahorita podemos ver en el cono de incertidumbre, que incluso ya la parte noroeste del estado de Yucatán está entrando en el polígono, en el área de incertidumbre, ¿no? Pues hay que estar muy pendientes de la situación. Repito, se mantiene en este momento como una gran categoría 3. Se espera que siga su trayectoria hacia el oeste, posteriormente recurvar hacia el noroeste y hacer una especie de lazo en el centro del Golfo de México para regresar nuevamente hacia la parte sur o el centro del... Es que es de pronóstico reservado la trayectoria de este sistema y la verdad es que está generando mucha incertidumbre en la comunidad meteorológica. Sí, a ver, va a girar hacia el norte como si quisiera irse a Estados Unidos y de repente va a regresar, va a dar vuelta en U y se va a dirigir hacia la zona de Campeche o por lo menos con esa dirección, no porque vaya a llegar ahí. Ahora, lo que entiendo es que para cuando venga de regreso hacia nosotros es de presión tropical, ¿es lo que están calculando? Sí, sí, se espera que ya se haya deslizado en el momento en que haga esa especie de lazo, al momento de bajar hacia el sur ya estará quizás con una tormenta tropical o una depresión tropical o hasta una baja presión pudiera ser, pero definitivamente el día de hoy habrá que seguirlo muy de cerca, independientemente de eso se mantiene el pronóstico de algunos chubascos y lluvias aisladas durante el día de hoy y esto de lo que vaya desprendiendo de nubosidad alrededor de las 3 y hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos espera algunas lluvias. Sin embargo, pues espera que el ambiente se mantenga nublado. Así es que para nuestros amigos que van a ir al concierto de Luis Miguel, usted tome sus precauciones. Lleves un nylon. De todas maneras, utilice el plan B y pues prácticamente el efecto va a estar nublado durante la noche y no podemos descartar alguna chuva. Oye, Capi, entonces hoy nos espera lluvia y el resto del fin de semana. Igual, igual en horarios entre las 3 y las 5 o 6 de la tarde más o menos estará igual precipitando de manera aislada. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 30, 31 grados, las mínimas de 23, 24 grados aproximadamente. Bastante calor durante el día. Incluso las situaciones térmicas estarán alrededor de los 37, 38 grados. El peor escenario para Yucatán, entonces, con el que hoy es huracán categoría 3, Rafael, es que se acerque a las costas yucatecas hasta ahorita el peor escenario como depresión tropical. Sí, esto es lo que marca el pronóstico. Sin embargo, pues hay que tomar precauciones al caso. La verdad es que ante este movimiento ráptico que ha estado haciendo este sistema, pues cualquier actividad de prevención no está de más. Hay que estar muy pendiente sobre todo de la trayectoria que pudiera seguir este sistema y de las indicaciones de las autoridades en materia del alerjamiento sobre todo. Perfecto. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Capi. Al contrario, ustedes y cualquier información o cualquier variación en el sistema, pues estaré informando de manera oportuna y pues estaremos comunicando. Y le seguimos como siempre en el Facebook, Cap Mora MX y así nos enteramos. Sigue subiendo cada tres horas, ¿no? Reportes. Ahorita la información está saliendo cada nueve horas, cada seis horas, perdón. La próxima actualización es a las nueve de la mañana. Sin embargo, estaremos actualizando conforme que la instancia oficial vaya versiéndole. Muy bien. Bueno, estaremos pendientes como siempre. Gracias, Capi. Un abrazo. Excelente fin de semana. Igual.